Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Mi alma está muy triste Desde que tú te fuiste Mi pecho palpitante No te podrá olvidar Mis manos temblorosas Hoy buscan tu semblante Mi corazón sangrante Pronto perecerá Mi corazón sangrante Pronto perecerá Paúl, te lo recuerdo No te podrá olvidar